La Gerencia de Conservación de Vías informó que se tienen dos puntos sensibles en la Ruta Nacional Nº 2 en este momento, de los cuales se encuentran activos. Son el kilómetro 117 de La Hortencia, donde está bajando mucho material de una ladera, por lo que se está trabajando la limpieza y remoción de escombros, pero el punto de afectación se encuentra muy alto, por lo que se está a la espera de que el punto encuentre la estabilización de manera natural. También se informa que las lluvias y la saturación de suelos ha hecho muy inestable la zona, por lo que se presentan muchos deslizamientos de material. Cabe destacar que la mayoría de los problemas o las afectaciones se están presentando en propiedades privadas, en las que el CONAVI no puede intervenir de manera inmediata, ya que se necesita generar los permisos necesarios, por lo que se procede en mantener cuadrillas para atender la ruta en el momento en que se dé el derrumbe. Por su parte, en el kilómetro 105 existe una afectación de grandes magnitudes, ya que el derrumbe que se dio hace unas semanas atrás, en donde se removió más de 40.000 metros cúbicos de material, a la fecha se mantiene activo. El talud que ocasiona los derrumbes también se encuentra en propiedad privada. La Gerencia de Conservación de CONAVI está generando una propuesta para que sea presentada a los órganos competentes, que incluye ingenieros geólogos, hidráulicos, asesoría legal y el Consejo de Administración Institucional, para que definan o aprueben la intervención que se vaya a realizar para seguridad de los usuarios y no haya afectación del tránsito vehicular. En este momento, lo que se ejecutó por parte de la Gerencia de Conservación fue la construcción de un sistema de contención con rocas de gran tamaño para que el material que cayera se depositara detrás de las rocas y no afectara la calzada. Sin embargo, las intensas lluvias de esta semana lo que ha provocado es el deslizamiento de barro y este cae sobre la carretera, provocando una circulación peligrosa porque los vehículos pueden derrapar, razón por la cual se mantienen durante las 24 horas maquinarias para ejecutar labores de limpieza de manera inmediata y así evitar cualquier incidente. Pérez de León también se está presentando situaciones de derrumbes en la Ruta 242 a la altura del Pelícano, los cuales fueron removidos la noche del domingo para habilitar el paso y para bienestar de los usuarios. También se presentan problemas en la Ruta 328, donde hay un derrumbe en la parte del astre, el cual se está trabajando de manera conjunta con horas públicas del Ministerio de Horas Públicas y Transportes para limpiar la zona y habilitar el paso. No se omite informar que el CONAVI recomienda no utilizar estas rutas o puntos específicos en horas de noche en condiciones de lluvia o neblina por su seguridad y de los trabajadores de que se encuentran en la zona. Se recomienda a los usuarios si viajan al sur del país o viceversa, utilizar como rutas alternas la 34 o la 243.